¡Qué lástima que siempre me olvido algo! Acá estoy, acá estoy, acá estoy, hola. Otra vez acá, hola, hola. ¿Cuánto hace que no nos vemos un día? ¿Cómo están Facebook? ¿Cómo está Instagram? ¿Todo bien? Bueno, ahí se empiezan a notar las chicas y los muchachos, si habrá algún muchacho hoy o no. Hola, ¿cómo están? Esperándome, qué suerte. Qué calorete hoy, ¿eh? Importante. Hoy estuvimos con un día heavy, pero trabajamos mucho y estuvimos muy contentas porque esta mañana llegó mucha gente al negocio a buscar todo lo que habíamos hecho ayer. Así que por suerte, felices de que les haya gustado tanto y tanta repercusión en todo lo que hice ayer. Cantidad, reproducciones, como 15.000 reproducciones, un montón de comentarios. Bueno, ustedes los verán en mi Instagram y en mi Facebook. Así que estoy muy feliz de que otra vez estemos en contacto, que no estemos desconectadas, que sigamos a pesar del verano porque esto dice, pareces una nena. Me alegras las tardes, gracias hermosas, gracias. Gracias por todos los mensajes, estoy muy feliz. Estoy en una etapa de mi vida de reconocimiento personal, de dejar atrás etapas muy ya perimidas y empezar cosas nuevas. Así que todos los días con un montón de proyectos, junto con Agustina, con Karina, con Lili, con Patricia Achenlo, con Marcela Costa, un grupete divino que me acompaña y me estimula, me estimula, me estimula. Y bueno, yo muy feliz de ser estimulada. Miren lo que les muestro hoy porque es una belleza lo que terminé esta tarde. Miren esto, eh. Si no es una hermosura, a ver qué me van a decir. Miren esta lata. Me dice, estás diosa, gracias mi vida, estoy diosa por dentro. ¿Sabés que por eso se debe reflejar afuera? Viste que cuando vos estás bien por dentro, es como que todo el mundo se da cuenta porque sale para afuera. Y ¿sabés que estoy haciendo un ejercicio? Les voy a contar que es muy interesante porque leo mucho, investigo mucho en recuperación personal. Y saben que es un ejercicio muy importante y es mirarse al espejo muchas veces por día. Pero mirarse al espejo es mirarse a los ojos y decirse, te amo, te amo, te amo. Porque vos te tenés que amar a vos misma para que después los demás te puedan amar. Así que mírense al espejo, reconozcanse, aprovechen todo lo que tienen adentro de su interior y ámense ustedes mismas porque nadie en el mundo las va a amar como ustedes. Después pueden tener compañeros, amigos, familiares que ayudan a disfrutar ese amor que sienten por ustedes mismas. Pero primero, nos amamos nosotras. Así que mírense al espejo y ámense. Vamos a empezar. Bueno, miren esto. Miren lo que es esto. Hoy les voy a enseñar a extender una lámina y que no se te note. Mirá lo que es. Y encima le puse abajo una combinación de otra lámina oscura. Y miren qué divino que queda todo lo que copia la lámina de las rayitas de la lata, ¿no? Esto podés hacer no solo latas para poner contenidos, sino que también podés hacer portamacetas que te quedarían espectaculares. Arriba, hoy con Patricia Chello estuvimos haciendo esto y le pusimos... Está en el higo. Patricia Chello, te adoro. Y vos también, amate, amate, amate. Empezamos a asar los fideos del domingo. Y hacé la comida para el domingo, que tenemos una invitación en el domingo. Tenemos tantas invitaciones. Bueno, si Dios quiere, mañana me voy de viaje, dos o tres días. Después el domingo vengo y voy a la casa de Patricia, comparto con amigas. Bueno, tengo un fide muy lindo. Así que, bueno, las voy a despedir mañana con la charla de amigas porque me voy el viernes bien temprano por la mañana. Así que estoy muy feliz. Miren, esta tapita con café y cobre, un stencil con pasta de modelar para darle un poco de luminosidad a esta lata. Miren la lámina que usé hoy, las dos láminas que usé hoy. Esta lámina que hoy se las mostré, que es maravillosa, una de mis preferidas. Y para cortar un poquito, le puse las crafts, que son, usé la parte de la escritura y usé la parte de las rayas. Por un lado. Después, cuando terminemos, a ver si le podemos mostrar las otras que tenemos, que son un montón, que son las que ya les mostré hoy. Primer paso tenemos, ¿a dónde te vas sin mí, Grace? ¡Ah, Grace! Después te cuento, Grace. Amor de mi vida, ella es mi nuera, me estás viendo. Te adoro. Soy feliz que estés con nosotros. Emocionás. Eh, mirá. Esta latita, la lijé bien. Porque cuando vos la lijas, le sacás el brillo que tiene el esmalte que le pasan a la lata para que no se oxide. ¿Y qué pasa con eso? Tenés una doble adherencia para que la pintura te quede bien fijada. Así que, como cualquier lija que vos tenés, lo que hacés cuando la superficie no tiene mucho agarre, ¿ves? Es sacarle el brillo. Yo también te adoro. ¡Mua! Bueno, no me vas a emocionar, Grace, no me vas a emocionar. Bueno, acá tenemos pintura a la tiza que nos conviene usar para que tenga más agarre y, eh, si no tenés pintura a la tiza, como ya tenés la, dada la lija, podés darle base acrílica porque en este caso vamos a taparlo todo arriba y no va a ser un objeto que vos lo tenés que usar y lavar, usar y lavar. Para que no te queden marcas en las superficies como latas o vidrios, siempre les cuento que yo agarro alguna esponjita, cualquiera, un, algo que me sobre, una mortimer o cualquier esponja que te sobra de algún tapizado y la vas a pintar solo con una mano es suficiente. ¿Sabés por qué le tenés que dar un color? porque la lámina que estamos usando, hola Graciela, hoy te estamos acompañando. ¡La tiendita! ¡Ay Solange! ¡Qué alegría! Gracias por estar un hallazgo impresionante en arte jeje de éco en la tiendita. Estoy muy feliz de que me acompañes en todo, que siempre estés dispuesta a ayudarme y tus láminas son un amor y es muy fácil trabajar con ellas para que nos queden cosas divinas. Hoy estoy contestadora, no sé, ¿no? Sí, sí, yo no estoy leyendo porque son muchas las preguntas, pero Cari de Seiza. Cari me dijo que su mamá está mucho mejor y estoy muy contenta por eso. Bueno, está ahí con ella y pide saludos. ¡Hola mamá de Cari! Te mando un beso enorme y cuídate y mejorate pronto porque la tenés que ayudar a tu hija a hacer su emprendimiento. Sabés que ella está con ganas de empezar su taller y yo le dije que lo tiene que hacer y vos tenés que estar bien como mi mamá que me ayudó siempre, siempre, siempre le llevaba los mates a las chicas, me cosía los almohadones, me cosía los corazones, siempre, siempre mi madre atenta y dispuesta como todas las mamás. Hay una señora, creo que Funes el apellido que me dijo de un mensaje, volveme a enviar otro mensaje y poneme que... Hola Valeria Enrique. Me avisaste en el vivo. Bueno, primer paso voy a dejar un ratito que se nos seque la lata, mientras tanto voy a seguir con la otra lata porque hoy les voy a enseñar a hacer las dos. Nosotras estamos contentas con vos y feliz que te guste, me encanta todo, la Gracie, Cari, ay bueno, tantas, sos una genia, ustedes son genias, son divinas, ayer les conté que vinieron a darle mensajes que eran chicas que se quedaban sin habla, así que mañana, las 22 horas charla de amigas, ojito, porque les voy a lavar la cabeza, les voy a lavar la cabeza a unas cuantas, así que me agarran los propósitos y me escuchan y me cuentan porque este 2021 la rompemos. para hacer esta lata yo ya le di el fondo blanco, vos podés darle el fondo blanco o también le podrías dar el fondo esfumado y después pegar la lámina, pero no te conviene porque así definís bien de dónde tenés que extender la lámina, a ver si ustedes entienden cómo vamos a trabajar con esto, seguramente que sí. Voy a agarrar una lámina a ver si esta me va, vamos a mirar bien, medimos más o menos porque ustedes saben que las latas es un detalle importante a seguir, tienen que tener siempre frente y espalda porque vos no sabés si vas a poner la lata en una barra de subyunadora que la ven de un lado la ven del otro, si la vas a usar como portamacetas que tenemos que digamos, ponemos en el medio de la mesa y te sentás de los dos lados y no puede estar decorada de uno solo así que siempre trata de que tu maceta, tu lata, tu centro de mesa esté decorado de ambos lados. ¿Ves que de esta salen un montón de laminitas? ¿Ves? Podés hacer con una un montón. Yo más o menos corté algunas que me puedan entrar y voy a usar esta que me gusta mucho y la voy a poner aquí en el opuesto en el opuesto aquí de la lata. Bueno, Karo Viteri que es alumna tuya del profesorado dice 2021 no te tenemos miedo estamos empoderadas. Totalmente empoderadas no le tenemos miedo a nadie ni siquiera al coronavirus porque pasa de largo por nuestras vidas. Quédense tranquilas. Ustedes saben que cuando tenés mucho miedo te quedás como débil y el miedo te hace contagiar un montón de cosas. Bueno, no mires la tele no te fijes si hay muchos casos pocos casos vos fíjate cómo te sentís vos si vos tenés muchas ganas de hacer cosas si vos estás contenta si hay algo que no te gusta y lo querés modificar no te hagas la distraída trata de poner manos a la obra enseguida porque ¿sabés qué pasa? Los problemas aunque vos te hagas la distraída siguen creciendo 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 y llega un momento que se hacen muy pesados. ¿Cómo era, Kario y la frase que leíste de la piedra? Ay, ya no me acuerdo. ¿De la piedra? De la espalda Ah, sí, para como era Ay, ya la maté. Bueno, mirá mojé toda la laminita alrededor con agua limpia ¿la ves? Y ahora esto me va a ayudar a que yo le corte lo que le saqué con la tijera. Cuando vos cortás con la tijera es como que sellás la fibra del papel y es muy difícil borrarla después cuando vos la querés integrar. Así que siempre te conviene ir mojando y vas cortando. Ah, y está Andrea Riente te acordás abocada de la que nos vino a visitar. Todas son unas divinas. La frase era algo así como el dibujo era una señora que dejaba las rocas en un lado y salía corriendo entonces dijo dejé estas piedras aquí porque no me pertenecen. Muy bien. Es como si llevas una bolsa tan pesada ¿viste? que no te deja avanzar cada vez caminas más despacio y más dolorida porque también te duele la espalda te duelen los hombros te duelen los brazos así que mejor si no te sirven las piedras ¿para qué te las vas a llevar encima? A veces también es verdad que nos cargamos con piedras de otros Exactamente nunca más piedras de nadie más que nuestra Bueno, miren como las corté ¿ven? Esto nos permite que yo pueda hacer la extensión del borde digamos de la lámina sin que se note Bueno, Bariña Saludas de Canadá creo que fue hoy hablamos por WhatsApp Nos hizo un pedido ¿no? Sí, sí Ay, de Canadá qué bueno Bueno, miren esto Ay, bueno, André mirá que hable de tu profesión para que Gera te ubique porque hay muchas Andréas entonces ya ella ya sabe Ya sabemos la abogada La abogada nos trajo los regalos No, no digo porque nos trajo los regalos Una dulce que cuando vino a verme se puso a llorar conmigo me dijo cosas divinas y la verdad que bueno, la vi tan divina tan diosa y yo digo viste, a veces es que a veces nos vemos tan fuertes por fuera y somos tan vulnerables por dentro así que hasta que nos descubrimos del todo y nos damos cuenta que realmente somos fuertes por dentro y por fuera nos cuesta Bueno, escúchame Además entré automáticamente y dijimos sos abogada, ¿no? porque una pinta Unos zapatos estiletos Un vestido negro divino Una diosa ¿Viste lo que es una diosa? Bueno, es una diosa Vamos a tratar de ir apretando para que la lámina copie ¿Ves? Copie Uy, me quedé corta con el motor Micaela en el Facebook tenés la posibilidad de deslizar los comentarios hacia la izquierda y desaparecen y cuando los quieras volver a ver haces al revés Hoy no saqué los comentarios de Instagram Hola Graciela un gusto verte gracias porque me gusta leerlas un poquito también Bueno, acá Saluda dice hay que ocupar la mente en otra cosa que no sea COVID yo haciendo manualidades Totalmente, chicas Siempre con cuidado por supuesto Nadie dice que no se tienen que cuidar pero tampoco obsesionar Hola Silvia Pola Hola Silvia Pola Miren, presionamos bien ven que la lámina no se rompe y va copiando perfectamente ¿Ves? la rayita que está abajo Bueno, Andrea dice que la semana que viene vienes a visitarnos Bueno, vengan todas nos vamos de vacaciones les quiero contar que el 15 de febrero creo que es Sí Decidimos cerrar porque ¿saben qué pasa? que no podemos irnos dos y quedar dos porque el tema de que ustedes ¿con qué lo pegás? con ModPosh pegamento para hacer billete Hola Sandra soy alumna del 2021 muy bien bienvenida desde Colombia abrazos muy bien entonces tenemos que cerrar por el tema de que no podemos quien toma los pedidos quien los hace quien atiende a la gente es como que somos un grupo que funciona todas juntas desde la quinta ay que bien en el partido de Navarro pero que suerte desde Valeria del Mar ¿cómo está la costa para allá? desde Misiones sos divina explicás todo con tanto amor y no te guardas ningún detalle no, ¿verdad que me lo voy a guardar? si tengo tantas cosas para contarles no se me va a terminar nunca Silvia, venite a conocernos bueno vamos a secar un poquito el video queda guardado chicas ya fue la época de que no se quedan guardados por ahora el señor Facebook así que permite Marc está copado y nos deja los videos ¿no? qué río ¿no? cómo se fue pensaste lo del tiempo y la tiroides hoy me explicó mi hija autina que hablar del tiempo significa como que estás preocupada porque vas a envejecer que eso te trastorna la vida o que siempre tenés una cosita que te va titulando ¿no? y sabes una cosa que yo me lo puse a pensar y no estoy preocupada por envejecer la verdad que es como que en la vida tengo tantas cosas para hacer que me parece que tuviera 30 años pero no sé capaz que sea así yo quiero que me expliques un poquito más por privado a ver cómo lo puedo analizar me gusta crecer y me gusta aprender bueno láminas son láminas de seda la tiendita Xavichic somos distribuidoras así que pueden comprar mayorista casi catálogo completo voy a usar para seguir el fondo de esta lata ahora se los voy a mostrar los dos colores que tiene el fondo de esta lámina que son blanco y ocre bueno tengo un par de preguntas dice Soledad con el Mod Posh ¿no se te corre la tinta de la lámina de seda? no porque le puse muy poquito ¿siempre va arriba de la lámina el Mod Posh? no, no lo puse arriba están desatentas chicas le puse abajo y con el pincel sin nada lo fui pegando pero no le puse arriba desde Mendoza unas ay divina gracias bueno Silvia Mena dice Graciela me alegra el corazón gracias por tanto trato de absorber como esponja toda tu enseñanza un besote me parece muy bien bueno miren lo que voy a usar miren blanco y ocre blanco y ocre ustedes me están viendo bien ¿no? Adriana Guzmán siempre te sigo pero cada vez me haces crecer más ay que divina que sos saben que ustedes me hacen crecer a mí porque todo el tiempo estoy pensando cómo puedo hacer para darles algunas herramientas que les sirvan tanto como a mí yo no soy ninguna divina ni mano santa en ninguna cosa de esas yo lo único que soy es una estudiosa de los comportamientos que tengo que usar en mi vida para vivir cada día un poco mejor mi objetivo es vivir cada día un poco mejor más feliz conmigo misma entonces eso es lo que les cuento cuando yo empiezo a estudiar y pongo en práctica todas esas enseñanzas lo que yo hago es trasladarlo para que ustedes también si tienen ganas lo pueden emplear si quieren mejorar lo pueden emplear y si no ustedes me cuentan cómo hicieron para mejorar y yo también lo voy empleando como esta chica que me dijo lo de la tiroides que me parece muy muy interesante me gustaría que me lo cuente bien mañana si querés en charla de amigas nos ponemos un ratito a discernir sobre eso bueno miren esto el blanco siempre predomina y en forma despareja yo voy a entrar un poco en la lámina y voy a salir ven miren como esto me cuesta tapar porque la lámina acá era más oscura yo voy con el blanco porque después más tarde le pongo el ocre si Elizabeth hacemos envíos a Estados Unidos y la parte rayada Beatriz es otra lámina de seda ahora se la voy a mostrar en la otra en la otra va por partes voy a darles las técnicas de las dos latas ven como va quedando miren ven como va quedando que casi ya no se nota donde terminaba vieron que recién se notaba como se nota acá ven bueno van a ver como esto se va a ir borrando ya de este lado la borré voy a seguir siempre pinceladas cortitas siempre predomina el color más claro que libros lees pregunta Raquel bueno ustedes saben que yo estoy leyendo el libro siempre tengo en mi mesita de luz de las emociones hay como era el de las emociones se los mostré el otro día bueno ahora no me acuerdo como se llama el libro de las cinco emociones que te trata la culpa el miedo la vergüenza la timidez bueno un montón de cosas primero tengo ese libro también después leo que para mi es muy importante y fue mi primer libro de cabecera el caballero de la armadura oxidada después les recomendé quien se robó mi queso el kivalión ahora quiero leer el que me dijo Agustina tus zonas erróneas y bueno voy leyendo tengo algunos libros de Pilar Sordo bueno voy viendo que es lo que me gusta más y voy mechando mide un poquitito de hoyo también he leído me gusta mucho Pablo Coelho bueno así voy viendo y lo que me gusta lo voy comprando y voy investigando y si me lo recomiendan trato de aceptar las recomendaciones y todo me suma todo todo me va sumando leí un libro cuando me separé que me recomendó mi psicóloga que es el código de la cenicienta que es muy importante para todas las mujeres que creemos que estamos salvadas con nuestro príncipe que será el que nos garantizará la vida y la felicidad y el mantenimiento y todo eso que cuando vos te separás sentís como que perdiste todo en la vida y bueno ese libro también está muy bueno mañana les voy a mostrar les voy a hacer una listita de los libros que yo le vamos a sacar una foto a las tapas y la subimos muy bien lo ponemos en historias destacadas así queda siempre bueno miren que lindo miren esta ahí ya se perdió miren no se ve nada 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 no hay lámina y miren de este lado tampoco hay lámina y miren de este lado que es la que hice recién tampoco hay lámina y ya esta lámina quedó solamente de este lado mirenla ahora y van a ver cómo la voy arreglando voy estás usando blanco y ocre base todo todo no le puse tiza agarré cualquier cosa chicas yo agarro cualquier cosa no me interesa nada yo lo que tengo en mano lo agarro y es como que vos en la vida te tenés que arreglar con lo que tenés viste porque si vos vivís en una ciudad que no tiene nada o que no te vas a quedar sin trabajar porque no conseguís pintura en la tiza tratás de buscar la forma de que la pintura común te sirva lijar la superficie y tratás siempre de arreglarte con lo que tenés porque a veces viste vos decís no yo no hago esto porque no consigo y es como una excusa para no hacerlo me quedé vida joven me destaque haciendo crecer a mi hijo y soy artesana muy bien claro que sí que somos capaces de hacer todo acá grávida nueva te recomienda leer la novena revelación de James ya la leí la novena revelación excelente el libro excelente me lo leí en unas vacaciones lo tengo en la mesita de luz te lo voy a mostrar mañana para que veas que me lo lee y me lo recomendó también mi psicóloga la novena revelación muy interesante y Claudia López te recomienda el poder infinito de tu mente tus zonas erróneas mis zonas erróneas son las que yo las de Wine que yo les dije que mi hija me la iba a prestar y bueno estuvimos cinco meses no me la he prestado hoy pero estoy decidió leer una parte nuevamente justo decidió ella leerlo hoy que yo se lo había pedido amorosamente bueno Agustina cuando vos termines hijita de mi corazón si querés se lo prestás a tu mamá aunque ella recomienda el mundo exterior dice no existe mira que bien mi hija dice que los libros te los tenés que comprar porque son tesoros que los tenés que guardar para poder leerlos cuando los necesitas así que seguramente mañana me voy a comprar mis zonas erróneas y también le das un valor al tener un costo es como las terapias claro viste que te hacen pagar la sesión si no vas y para respetar al terapeuta y respetas al autor del libro así que bueno mira que lindo lo que estamos hablando bueno chiquis escuchenme ya terminamos todo esto le voy a agregar solamente un poquito de cobre miren de cobre cuánta gente que hay acá hoy pero cada día un poquito más Silvia Pola dice que hoy yo está muy bueno pero es fuerte es fuerte no te hace pensar te hace pensar Silvia Pola vemos tu foto de tu casamiento Silvia Pola ay Karina está enamorada de vos Silvia Pola todos los días nos muestran tu foto de cuando eras más joven ay mira que linda Silvia Pola como se casó ay mira que linda Silvia Pola con la bebé ah no sé todo el día están hablando bueno mucha gente de España Estados Unidos Canadá Chile Uruguay ay que lindo Dios mío cuando vaya allá y hagamos un evento en los países ay como sueño con eso y lo voy a concretar lo voy a concretar bueno terminemos con esta que ya está ya tenemos el cobre un poquito abajo para integrarla bien hay también una señora que no me acuerdo el nombre que te preguntó que te dijo que quería encontrar su camino ay hoy me dijo si le ayudaba a encontrar su camino y entonces Karina me ayudó con una contestación que le dije que le dijo vos sabés a dónde querés ir primero tengo que saber a dónde queremos ir porque es como querer que decir bueno yo me quiero ir allá a dónde quiero ir a la playa a qué playa querés ir tenés que saber a qué lado vas a ir para qué lado vas a ir para si para el norte el sur el este una vez que decidís saber dónde querés estar ahí buscás el mejor camino porque viste que cuando vos viajás siempre decís por dónde podré ir más rápido por dónde habrá menos tráfico y eso es lo mismo que en la vida si sabés a dónde querés ir buscá las herramientas para llegar más fácil a veces te cuesta igual a veces te cuesta menos a veces te cuesta más pero si vos no abandonás ese camino y seguís siempre vas a llegar al destino bueno mirá ahí está listo el frente mirá mirá no se nota nada mirá 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 ahora está todo bien porque esto es clarito pero vamos a trabajar con la otra lámina después vamos a terminar la otra lámina la vamos a pegar vamos a dejar un poquito esto vamos a ver si está seco la voy a secar un poquito para asegurarme lo que hice primero yo es pegar la tira de abajo ¿por qué? porque es más fácil esquivarla que pintar después arriba el fondo ¿no? entonces vamos a tener que tratar de ver cómo es la forma de que no te quede manchado el papel el número de celulares 11 sí porque es la característica de Buenos Aires las chicas que quieren ver el catálogo envían un mensaje de celular o me agendan una vez que me agendan arriba van a ver que aparece como una tiendita un kiosquito hacen clic ahí y ven el catálogo completo el envío a capital aproximadamente no sé bien en qué zona de capital está pero está entre 500 y 700 pesos miren la que voy a usar ahora voy a usar esta ¿ven? corté una parte de acá y para la otra lata corté la parte de abajo de la de rayadita ¿ven? y acá tendríamos para hacer una tercera lata con el escocés preguntan de qué es la lata la lata es de cerezas la pedís en la celate en la heladería en la veneciana me la regala mi amiga Sandra así que me consiguen la lata y acá le puse así ¿ven? abajo entonces lo que voy a hacer ahora es pegar en la lata la lámina y si ustedes tuvieran una madera la pegarían en la madera voy a ir pegándola de a poco porque el tema es que la lámina esta es muy larga y se complica así que voy a ir poniendo una cantidad de pegamento y voy a ir apoyando no importa si te pasas ¿no? no, no porque es transparente y como arriba voy a pintar todo lo que sería el esfumadito del gris entonces hago así miren apoyo acá Liliana Marsullo yo ya elegí el camino empiezo en marzo con vos ay que bueno Liliana estás a full queremos ver fotos de sus trabajos Liliana compró todo lo de los skits un montón de cosas así que ya voy a ver todo lo que hizo seguramente divino y va a crecer muchísimo más con el profesorado uy se me rompió fijate Pau Uribe que lo puse como un comentario fijo de Graciela Gómez Sardández costa el número de celular tenés que ir levantando un poco la lámina porque se va estirando ¿ves? entonces acá se me rompió la voy a injertar muy bien ya nos queda poquita la vamos dando vuelta sí es lámina de seda de la tiendita Xavi Chic los nuevos lanzamientos de Simil Craft con el agüita poquita agüita lo que voy a hacer es cortar acá recuerden que somos punto de venta mayorista ya cortó mira distribuidores de la tiendita ya tenemos la lámina lo que vamos a hacer ahora ¿sabes? lo que no traje ¿no? para ajustarla un poquito más no traje la bolsita de nailo pero no importa la voy a apretar así con un pincel sequito ¿ves? que quede bien copiado lo que es la ranura ¿ese foil está usado? sí sí ¿para qué? ¿para apretar? claro ya está ¿no? dice ahora voy a pegar la lámina para seguir la prolongación de la lámina oscura voy a agarrar la parte más linda ¿la lámina de seda también se puede pegar sobre plástico? sí sobre superficies rígidas y también se puede hacer sobre tela ¿se acuerdan? que les mostré muy bien no son cinco código Marta nos mandas una captura de la imagen y bueno listo ya está pegadita muy bien toda después vamos a emparejar todas estas cosas por eso yo le puse una cinta que disimula muy bien ¿ves? ahí tenemos que ponerle la la cosita de porcelana no me quiero olvidar craft que significa que imita como si fuera el papel misionero artesanía como un papel artesanal craft se significa artesano artesanía acá tengo unas molduritas que después me van a servir como terminación para que vean como le puse a esta que son nosotros vendemos los moldes para que ustedes las hagan con porcelana y después tienen hechas una aplicación de foil vamos a pegar la lámina que había elegido acá entonces ¿cuál era el primer paso que teníamos que hacer? mojar el borde de la lámina siempre recuerden que deben tener la lámina despareja hecha así porque si no es muy difícil tapar el corte el borde de la lámina nosotras vamos a disimular esto para integrarlo tenemos que tener un borde bien desparejo Liliana no hay más cupos en el profesorado la verdad que esta semana me escribieron muchas personas y algunas medio enojadas y diciéndome bueno deja yo ya me anoté con otra y en realidad yo no entiendo esos comentarios chicas porque yo no es que no quiero tenerlas a todas para mí sería un placer pero ustedes saben que nivel de profesorado yo estoy dictando y no puedo tomar tanta gente tengo como entre los dos años como cuatrocientas y pico de personas no sé quinientas personas y no puedo más quisiera pero no puedo entonces no me gusta que se enojen conmigo y me digan bueno deja ya conseguí otra profesora me encanta que vayan con otra profesora me encanta que hagan con quien quieran el profesorado pero yo tuve que cortar en algún punto porque es imposible seguir tomando gente no quiero que se enojen conmigo por eso por favor está dicho cosa juzga vamos a ponerle la lápita a la lámina acá y van a ver que divino que es seguir este color oscuro en la lámina te queda divina ni se te nota que la estás injertando siempre pone un poquito más de pegamento de lo que va en la lámina whatsapp está viendo bien perdón las láminas después manden un whatsapp y ahí hablamos sobre los mínimos y demás así no doy tanta información y dejo que la profe habla vamos a apretar un poquito acá y vamos a apretar un poquito acá tenemos que armar un grupo de facebook como se de todas tus seguidoras bueno que me escriban todas ahí sí que me escriban ahí que podamos hablar de otros temas claro y ellas también pueden compartir tus fotos ahí de los trabajos eso ¿quién lo arma? Karina ¿quién lo arma? pero ya había una armada calitativa ¿hay algún alma bondadosa que nos ayude a poder armar un grupo de facebook y poder escribir ahí todas los comentarios y pedir los temas que trataríamos en los vivos o poder trabajar con las charlas de amigas o hacer por ahí no sé qué sé yo alguna cosa alguna venta de productos de ustedes ¿no? que les sirva a ustedes o sea algo que a ustedes se les imagina que puede servir nosotras encantadas de que todo funcione bien y que nos sirva a todos corazones corazones y bueno igual esto es mucha responsabilidad no sé crees que pim pam pon un grupito y ya está hay que controlar lo que se escribe lo que se publica porque a veces hay personas que suben cosas que no tienen que subir por eso los grupos son tan restringidos y tienen que estar controlados hay un montón de chicas que se están queriendo miren miren qué divino quedó esto miren cómo copia la rayita pero ahora ¿quién podrá borrar este límite que quedó acá tan feo? yo y ustedes lo van a hacer después de haber aprendido esta clase vamos a hacer así yo lo voy a armar y todas las que tenés un ciflo no no pero todas las que se están postulando todas las que se están postulando me van a tener que mandar un mensaje al chat o al whatsapp diciendo yo quiero ayudar entonces yo las voy a poner como administradoras también para que ayuden claro pero vos le vas dando las instrucciones claro exactamente no se van a pelear ahora por esto porque entonces sacamos el grupo por favor no quiero discordia ni celos ni nada de eso miren cómo vamos a armar el gris ustedes dicen el gris es gris no el gris es gris no el gris es gris o es un gris tipo tirando a gris de pein ¿no es cierto? que tiene como unos toques medio celestones como si fuera un acero entonces este tiene como un celestón si lo ven miren así como se nota que tiene un gris medio celeste ¿ven? entonces ¿qué le ponemos? o bien si tenés azul le ponés azul si tenés celeste le ponés celeste y yo en este caso le voy a poner que me encanta como quedó turquesa porque me gustó mucho armar ese color con turquesa voy a usar un pincel más chico para que me quede bien definido para que lo pueda ir moviendo y voy a armar así miren tengo blanco en el medio turquesa y negro recuerden que primero voy a hacer un gris esto siempre es muy suelto miren acá ahí tienen un gris común ¿ven? ¿lo ven ahí? pero si yo le agrego un poco de turquesa miren que lindo que queda este gris más acerado ¿ven? ahí va no sé de todos los mensajes que están enviando todas quieren el grupo todas quieren el grupo así que es bárbara yo quiero saber ustedes están prestando atención no me distraigas a la chica porque te dice que no entendieron nada miren esto si no es igual igual miren miren igual ¿ven? primero que antes de hacer un color tenéis que analizar cómo está hecho el color no hagas cosas por hacer porque no te van a quedar bien y ahí vas a empezar a poner blanco como hicimos antes y un poco de gris Graciela Martínez que si jamás me respondieron es raro porque creo que tengo mensaje de dos días no más si crees envío nuevo o se perdió otro número sí o se perdió el mensaje cuando cambiamos el cero no sé manda de vuelta pero siempre recuerden que los mensajes mandaron una vez no escriban todos los días con emojis de me leíste puntitos cara de enojada cara de triste no porque el mensaje sigue yéndose atrás en la cola entonces un mensaje y van a ver que les respondo en menos de 24 horas cara de triste lo soporto cara de enojada no por ahora no elegí no me llegué ningún emoji ofensivo por suerte no 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 esos no esos que me están diciendo fija yo ya conseguí con otra profesora bueno te felicito yo no quiero que vengan todas conmigo yo quiero que ustedes hagan lo que las hace felices entonces hacer el profesorado las hace felices bueno no importa con quién lo hacen no importa que hayan tomado la decisión de hacerlo eso es muy importante y que sean felices ustedes con la elección que han tenido ¿no? bueno miren acá voy poniendo y voy borrando voy poniendo y voy borrando y van a ver qué lindo que queda no lo voy a terminar todo porque si no no lo vamos a poder terminar les quiero mostrar un poquito las tapas ¿se ve ahí? sí miren este ven miren cómo se va armando y cada tanto le voy poniendo un poco del turquesa que queda divino perfecto Karina a tres celulares no podés trabajar a vos te parece y te quiere contestar a ver si vos le mandaste el mensaje no no puede ser Karina por favor te lo pido no quiero que Graciela Martínez me mande otro mensaje diciendo Graciela Martínez Graciela Martínez mandale porque si no no para hasta que ahora veas vos le mandaste hoy mañana pasado el mensaje así que por favor te pido Graciela Martínez ya respondemos con compu con celo de todo lado vamos para este lado damos la vuelta quiero que siempre entiendan que tienen que arrancar de arriba de arriba de la lámina ¿no? porque si yo arranco de la lámina para afuera nunca voy a borrar esto quieren aprender el tema de los colores claro está muy bueno bueno eso se aprende mucho en el profesorado la teoría del color como son los colores vintage como los fríos como los cálidos saben que hay mucha bibliografía para hacer ¿no? para ver yo diría que empecemos primero por buscar buscar en internet estudien un poquito eso y después cuando lo tienen más o menos leído en una clase de un vivo lo podemos ir viendo el sábado estamos de 10 a 14 bueno ya estamos llegando acá al final con esta hermosura pero me falta darle un toque de rojizo para que me quede integrado del todo van a ver que lindo que queda porque por eso yo elegí el color cobre de tiza que me encanta me pareció que combinaba muy bien con el color de las macetas y con el color de la lámina de abajo ya se está tapando perfectamente esto como ven de a poquito y de forma irregular yo lo voy haciendo y me va quedando perfecto así lo van a terminar todo miren como quedó ahora le voy a hacer una sombrita acá al costado también quieren recomendación de libros de arte ah bueno uy de libros de arte tenés un montón es más si te vas a las calles por ejemplo a la avenida de mayo y te metés en esas librerías que tienen de todo hay un montón de enciclopedias de arte que están súper baratas yo tengo todas me las compré todas de da vinci bueno de todos los mejores artistas y de la teoría del arte que es muy interesante miren como quedó ven no se nota nada parece que esta lata toda afuera con esta lámina miren que linda que quedó miren 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 esto lo continuamos un poquito y ya porque se les complica Silvia dice a la hora de combinar colores bueno tenés que tenés que buscar primeramente ir a google y poner teoría del color después buscarte combinaciones de colores cuáles son las gamas frías las gamas cálidas y empezar a buscar bibliografías por ahí una vez que más o menos tenés hecho en tu cuadernito todo lo que te dice la bibliografía a la que recurriste ahí empezás a hacer las preguntas para darle forma a esa a todo ese estudio esa investigación que vos hiciste bueno miren ya está la lata casi terminada miren que divina miren 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 que divina que queda también en Pinterest por ejemplo si vos escribes la palabra yo no soy buena para el inglés se los digo como lo leo form boars con B larga y ponés por ejemplo form boar rojo entonces te salen todas unas combinaciones de colores con el rojo y así con todos miramos y ahí lo ves directamente con un poquito de este cobre le vamos a dar unos tonos pero así nomás al pasar para encadidecer un poco porque otra cosa de lo que siempre tienen que estar atentas es que los colores se reflejan entre sí y acá tengo una maceta medio cobriza entonces le voy a dar unos tonos de cobrizo en algún lado que queda muy bien como al descuido ven entro en la lámina ven como queda tan lindo un poquitito cerca de donde está una figura oxidada queda muy lindo que le pongas unos toquecitos de este cobre mirá ¿ves? y lo vas esparciendo solamente es como un reflejito de color para darle calidez a este fondo que es muy frío ¿hay material para hacer los cuadros largos de cocina de machimbre? sí hay hay todo en la tapa lo que les quiero mostrar es como terminé hice la terminación de esto porque así queda prolijo y como terminé para pegarle la terminación esta con la pintura la tiza cobre yo pinté la moldurita esta elegí una rosa y miren que fácil que es primero vos la pintás toda y antes que se seque a ver si vos me ves sí voy a ponerla acá mañana estamos de de 16 a 20 no mañana es jueves sí de 16 a 20 ah sí de 16 a 20 miren una vez que la tenemos toda pintada agarro una balerina húmeda a ver si me ven ahí y la limpio así mira como le quedan las luces esto significa que vos le estás sacando la pintura a los altos relieves y la rosa te queda iluminada con qué tontería te queda distinta que si vos la pintaras toda plana a las tapas le puse color café ecu café y tenemos un montón de de mirá de de palabritas como esta ves el home es este que es divino ves amor empatía disfruta y el home a esta le pegué un home y a esta le pusimos con patricia con pasta de modelar un cuisin un stencil de mil artes que queda muy lindo y lo hicimos con blanco para darle un poco de luz las chicas que están hablando entre ustedes sobre en qué profesorado se anotó la otra eso lo pueden hablar por privado si quieren chicas claro porque esto es para consultas y para hablar entre nosotras vamos a hacer así voy a cortar un poco de hilos y sal y vamos a poner mirá donde estaba la otra ya tenía la otra ya pintada mirá la encontré ahora y vamos a poner con un poquito de pegamento voy a pegar esta terminación con el cordoncito vamos a ponerlo acá vamos a poner esto acá lo vamos a apretar cada tanto le vas a poner un puntito yo después voy a terminar esta lata por supuesto la voy a poner en mi casa con plantas a mi me gusta con plantas esto lo podes poner con pistolita en coladora también mirá así ahí y ahí la empezás a dar vuelta apretas bien para que te quede tapando el nacimiento del papel para evitar que se note si está torcido y ahí le ponés la cantidad que vos quieras muy bien cuando la terminás le ponés un puntito también de pegamento acá ahí ni se nota ¿ves? y le vamos a poner el moño de este lado con la terminación de la rosita que queda una paquetería muy bien vamos a hacer un moño doble como les enseñé muchas veces la chica te pidió que le muestren el tope de la el tope lo pinté todo esto lo pinté con café y después le hicimos un pincel seco de cobre en los bordes que queda muy lindo para integrar el cobre que ya le pusimos abajo primeramente vamos a doblar así el moño en dos vas a hacer esto mirá vas a pasar el moño así y vas a tirar para acá y vas a sujetar las colitas ¿ves? de acá no es solita Silveira Gra con esa colita vamos mi valiente ¿qué dijo eso? Gra Galvita Nueva ay Dios mío ay chicas escribí como se escribe Modboard en inglés ahí te quedó ¿ves? entonces vamos a hacer la terminación acá donde teníamos la terminación de la cinta todos estos son detalles simples pero que ayudan mucho a que el objeto tenga más detalle que tenga no sé otro gusto y con esto ¿ves? voy a ponerle acá la rosita que pintamos recién y mira si no es una hermosura dicen que tus moños son los mejores mis moños son los mejores con el cobre mientras esto se pega lo que hice fue retocar toda la parte de abajo del papel que es donde no te queda bien bien agarrado ¿ves? y este color es tan parecido al craft que te disimula muy bien ¿ves? esto hay que sostenerlo un poquito más porque se nos va a caer entonces con el color cobre ¿ves? te queda perfectamente uy se cae porque está muy fresquita la medida de la tapa va a depender de la lata que tengas ¿no? exacto esto lo pueden hacer en cualquier lata las latas de Durano también les quedaría linda porque en esta lámina hay un montón de etiquetas que pueden ir en latas más grandes y más chicas también vamos a volver a poner esto que se nos cayó y mientras mostramos cómo hacer la lata esto se va a ir secando dejamos un ratito ahí que se seque vamos a poner acá no Lili a ver ¿le querés responder vos? ¿hay que pasar convertidor de óxido la lata por dentro? no ya les dije que lo primero que tienen que hacer es lijar la lata para que te quede este efecto bien gastado lo que vas a hacer es cargar cobre ¿ves? cargas cobre y cuando se te bien cargado 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 y cuando se te va gastando lo vas levantando casi sin tocar entonces te quedan como manchitas desparejas que quedan muy vistosas y completan mucho con todo lo que le pusiste abajo y por lo menos y también acá le puse lo mismo ¿ves? por lo menos esto ya está como integrado bueno voy a mostrarles un poquito las láminas mientras se nos seca aquella para ponerle la tapa y por suerte ya pudimos ¿qué hora es? ¿estamos bien en horario? ya te digo 20.50 no qué velocidad bueno escuchenme quiero mostrarles esto no solo que ustedes pueden usar esa lámina que yo usé para las latas y para las tablas sino que hay un montón y montón de láminas divinas preguntan si barnizas al final si barnizas por supuesto barnizas con barniz atinado mejor porque como este teóricamente lo vamos a usar más en la cocina o con plantas es más protector que el mate y poca cantidad ¿no? para que no muy poca cantidad la primera mano la dejan secar y le dan la segunda que ya ahí no pasa nada porque la tinta está fijada vamos para acá miren esto que divino para hacer cuadros miren esto es muy hermoso y tiene varias diferentes en cada lámina si no recuerdo mal creo que en un vivo creo que lo ibas a usar esta o era otra si en esta bueno en todos los vivos no se puede hacer todo esta que usamos hoy miren esta que divina con escocés y pájaros que la tengo como soñada esta es una de las más lindas también es navideña pero la verdad que se puede usar todo el año no es navideña no es navideña y vamos con la botánica miren esta para cortar con el agua todas las hojas y las tazas estos ramichetes todo esto para ir armando un montón de diseños de decoración botánica con un stencil que diga natural garden una belleza y bueno y acá mostramos estas tan divinas que son de la nueva línea muy lindas muy muy lindas esta que usamos hoy viene en la versión con blanco ven en las tres versiones escritura rayas cuadriller cuadriller cosés por dentro tampoco antioxido a la lata no porque si van a comer hay que dejarlas tal cual traer el alimento adentro si esto trae cereza significa que adentro podes poner comida entonces no le pongas nada dejala tal cual está bien limpita miren esta lo que es miren ay que linda yo les quiero proponer que me manden trabajos hechos con estas láminas porque la tiendita todos los días publica trabajos y también nosotras podemos publicar mañana vamos a subir todas las láminas nuevas que llegaron bueno muy bien miren estas que divinas miren estas que divinas todas 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 no sé no sé yo las miro y se me saltan las ideas así para hacer un millón de cosas hoy empezamos a hacer una con este machimbre también en el con Patricia Chenlo que después ya lo van a ver hermoso todo no tienen desperdicio estas con botánica que son lo más de divinas miren esto el tamaño además súper aprovechado el tamaño súper económico te rinde un montonazo para las chicas que están trabajando en esto después tenemos esta que es la misma pero en negro y bueno todas las variedades ven vienen en negro vienen en marrón vienen en blanco vienen circulares para hacer pos abajo como les dije tenemos millones no podemos mostrar todas hoy vamos a sacar fotos mañana les agradezco un montón todo lo que han estado acá con nosotras hoy gracias Karina y bueno espero que esta clase les haya gustado que inventen muchas muchas latas muchas tablas muchas bandejas muchos centros de mesa todo lo que se les ocurra gracias por estar acá mañana 22 horas charla de amigas gracias 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 y acuérdense mírense al espejo mírense a los ojos mírense a los ojos y díganse te amo te amo pero amate pero amate de verdad y si no te estás amando es porque tenés que modificar algunas cosas hace la lista y empieza a modificarlas así te vas a amar en serio como nadie te va a amar en la vida un beso enorme los adoro a todos hasta mañana un beso enorme